Cada día despertamos con el anhelo de innovar, de trazar nuevas rutas, de revolucionar el destino. Transformamos juntos el camino hacia nuestras metas, fortaleciendo el compromiso que tenemos con la comunidad. Y juntos hemos recorrido kilómetros que se han convertido en historias, kilómetros que hablan de personas con tenacidad y perseverancia. Vifrenosa no solo imagina el futuro, lo maneja. Porque sabemos que el camino hacia el éxito se construye con cada giro del volante, con cada entrega puntual, con cada cliente satisfecho. Por esto seguiremos atravesando los retos y caminos para llegar a nuevos destinos. Vifrenosa. Más kilómetros juntos, haciendo historia.